¿Mota legal en México? Yo soy Luis Fer y esto es EduCannabis. Comenzamos. En un país como México, donde teníamos un plantón de cannabis en frente del Senado de la República y al mismo tiempo seguían haciéndole una persecución a los pelados del sombrero, es muy complicado entender qué está bien y qué está mal del consumo de cannabis. Así que el día de hoy pusimos a todo nuestro equipo de EduCannabis y les dijimos que dejaran de hacer todo lo que estaban haciendo porque solamente estaban forjando y monchando y repitiendo y se pusieron a investigar qué se vale y qué no se vale, al menos en el país de México, para que tú puedas consumir y puedas portar de manera segura y no te metas en problemas de gratis. A través de los años México ha sido uno de los principales productores de diferentes plantas que se han utilizado para el consumo humano. Ahí podemos encontrar el brócoli, podemos encontrar el jitomate y obviamente podemos encontrar también nuestro adorado brócoli espacial. Así es, el brócoli intergaláctico ha sido uno de los productos que más ha exportado México y no sé si debería de darnos o no orgullo decirlo, pero sí nos debería de dar orgullo que las manos mexicanas, los agricultores mexicanos sean capaces de sacarle el máximo jugo a este tipo de plantas en particular. Todo esto cambió cuando la Nación del Fuego, alias los gringos, atacaron. Con una legalización y permitiendo que la innovación mejore las técnicas de cultivo, California se ha vuelto por mucho el top 1 en producción de cannabis de indoor o de interior. El 11 de diciembre del 2006, Fecal declaró la guerra contra el narcotráfico. Una guerra que ha costado al día de hoy más de 300 mil vidas. 300 mil vidas de personas que tenían familias, que tenían casas, que tenían cosas que hacer, que tenían ocupaciones y que tenían que pagar impuestos y deudas. No importa de qué lado pongas a las personas dentro de los sombrerudos o dentro de las autoridades, al final del día eran mexicanos cada uno de ellos. Y cada uno de ellos pagó las consecuencias de una falta de regulación en nuestro país y de una falta de reglas que le ha faltado huevos a las autoridades poner para que las cosas se hagan como se tienen que hacer. En lugar de eso, es más fácil mandar un montón de gente a pelear porque tiene la necesidad de hacerlo y obviamente que unos cuantos que tienen la capacidad monetaria y el poder para hacerlo estén atrás de su escritorio esperando a ver quién cae. En el 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alias The Fucking Big Boss, se puso el trajecito, se fue a chambear y dijo Oigan cámaras, avíspense chavos, este es un derecho constitucional. Todos los mexicanos tienen que tener el derecho y el libre desarrollo de la personalidad para consumir, portar, importar y cultivar las plantas de cannabis en su casa para uso personal. Pero las dos entidades encargadas de hacer esto, que son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, no se han puesto de acuerdo, así como no se han puesto de acuerdo tus papás de quién te echó a perder. En lugar de eso, es más fácil pelear, es más fácil echarle la culpa al otro y es más fácil lavarse las manos en lo que alguien más hace su trabajo por ellos y ellos siguen cobrando cheques de 80 mil pesos mensuales, libres de impuestos, obviamente. Sin embargo, en un arranque de lucidez, las cámaras se pusieron de acuerdo y en el 2021 sacaron la primer ley general de consumo de cannabis en México, lo cual dice que las personas pueden portar hasta 28 gramos, que es una onza, entérense chavitos, entérense, todos los que venden, que las onzas son de 28 gramos, no de 25, estoy harto de que me lleguen más chiquitas. Y además de eso, decidieron que cada persona puede tener hasta 6 plantas en su casa. ¡A huevo! Entonces ya podemos tener hasta 6 plantas en nuestra casa y podemos cultivar y podemos ser felices y nadie tiene que... Bájale a tu desmadre, cabrón, todavía no acabo. En realidad lo que pasó fue que te permiten sacar este permiso en donde tú vas con la COFEPRIS, que es la autoridad de nuestro país, y le dices, oye, yo quiero hacer esto porque la Suprema Corte dijo que lo puedo hacer. Ellos te van a dar largas, si metiste el papel como lo tenías que meter, te van a decir, no te doy el permiso, si no lo metiste bien, te van a decir, oye, redactaste mal tu papelito y te lo van a regresar tantas veces sea necesario para que después de eso te den una negativa y tú vayas y digas, oigan, me están negando un derecho constitucional. Y de esta manera tú tramites un amparo. Este amparo es un papelito que te permite a ti portar la cantidad de flor para tu consumo, cultivar, importar, transportar y no meterte ningún pedo con todos esos puercos que están esperando agarrarte del cuello y someterte por un porrito que te hayas mal prendido. Pero bueno, es cierto que no todo está perdido aún. Hay algunas moléculas que están en la ilegalidad, pero hay otras que te permiten su consumo, al menos dentro de nuestro país, porque la ley o no las contempla o no les ve un problema tan grande. ¿Cuáles son estas sustancias? Encontramos dentro del famosísimo THC diferentes moléculas, como lo pueden ser el delta 9, el delta 10 y el delta 8. Y no es que tenga más efecto una que otra por la cantidad de hidrógenos que tenga. En realidad el delta 9 es de las que mencioné la que más te pega, incluso más que el delta 10. Pero estas tres moléculas todavía no están reguladas en nuestro país, porque todavía no se ponen de acuerdo de cuáles van a ser las reglas para el juego. Hay dos moléculas que sí se pueden consumir y que sí puedes adquirir de manera legal en nuestro país. Estas dos moléculas son el CBD, que es la sustancia más famosa para el uso medicinal, que te puede ayudar a relajarte, te puede ayudar a tranquilizarte, a que te la pases bien, a dormir, a las convulsiones y a la inflamación. Y el HHC, que es una molécula parecida al THC, que tiene efectos psicotrópicos, que es un efecto muy sativo y que de todas maneras te da un high, pero sin el problema de la ilegalidad. Estas dos las puedes encontrar en diferentes presentaciones, desde goteros, mantequillas o incluso vaporizadores como estos. en los que puedes portar en un desechable la molécula que tú quieras sin meterte en ningún problema. Pero de todas maneras te sugerimos que traigas tu amparo por cualquier pedo. Igual como eso, los comestibles están en un área un tanto incierta, porque todos se la comen, al menos en este canal, y a muchos nos gusta el efecto que eso causa. El trip con los comestibles es que está permitido cierto gramaje de la sustancia activa que es THC dentro de cualquier producto terminado. Entonces, todo lo que tenga menos de esa cantidad de sustancia activa es legal de alguna manera. Esas gomitas que tienen lo mejor, no sé esto cuánto tiene, 30 piezas, 10 miligramos. 10 miligramos y la gomita pesa 5 gramos, en realidad es menos del 5%, menos del 1%. Así que, de cierta manera, cumple con los estándares de legalidad y puedes comprarlo y puedes consumirlo y puedes transportarlo sin que haya algún problema. Esto lo pueden encontrar en diferentes páginas de internet, los pueden encontrar en aplicaciones, lo pueden encontrar en páginas de Instagram, que seguramente ustedes ya conocen. Y si no conocen, métanse a nuestro Instagram. Normalmente, aceptamos regalitos de algunas páginas que nos parecen seguras y les damos un poco de difusión para que tú no te metas en problemas yendo a lugares incorrectos a conseguir la planta que, constitucionalmente, debería ser tu derecho. Algo más que vale la pena mencionar, a pesar de que tú tengas tu amparo, no puedes andarte prendiendo en cualquier lugar en la calle. Oye, pero ¿por qué no? Si es mi derecho. Sí, es tu derecho, pero también es derecho de las demás personas decidir si van a oler o no este humo que tiene un efecto psicotrópico. No es que porque tú tengas derecho de consumir alcohol, te vas a andar echando unas cubas en la banqueta. ¿O sí? Pero al final del día, el punto es que respetemos a los demás y que pidamos respeto hacia nosotros. Puedes consumir en tu casa sin ningún problema. No hay problema si estás en tu casa echándote un gallito, al menos de que vivas con tu mamá y ella no le parezca y te mete un pinche chanclazo a la verga. En ese caso, ella tiene todo el derecho de hacerlo. Así que te pedimos que respetes a los demás para que los demás te respeten a ti. Así como eso, también hay espacios de protesta en donde hay cierta tolerancia al consumo de cannabis en distintos espacios de la República Mexicana. En la Ciudad de México, por ejemplo, está la Suavicrema, que es donde hay un espacio de protesta. También está el Metro Hidalgo, donde hay otro espacio de protesta. Y puedes echarte una bachita sin que la gente te la haga de pedo por nada. Mientras que hay otras identidades un poquito mejor establecidas, como lo es Tete Cala, Pueblo Mágico, donde fuimos a grabar un video que te invitamos a ver. Y también está la Ciudad de Oaxaca, en donde está permitido que tú te estés echando un toque en medio de la catedral, porque las autoridades tienen la indicación de que no te molesten por tu consumo, para que sea un espacio recreativo que de todas maneras la gente se acerque ahí a consumir, que aquí ya no se metan en problemas por hacerlo. Por eso, güey, entonces, ¿qué se puede y qué no se puede? Por un lado, tenemos permitido consumir en nuestra casa, tenemos permitido transportar hasta 5 gramos, tenemos permitido cultivar, autocultivar, y tenemos permitido sacar nuestro amparo para podernos transportar entre una ciudad y otra, incluso en el avión, con la flor que tanto nos gusta, sin tener que andarnos arriesgando en otra ciudad para conseguirla. Lo que no se puede hacer. No puedes venderla, no puedes comprarla, incluso no puedes regalarla, no puedes tener más de 6 plantas en tu casa si no tienes tu amparo, y obviamente todo lo que esté en medio está ilegal, hasta que se pongan de acuerdo y pongan las reglas para que se logren las cosas. Pero bueno, yo sé que te vale esto, madres, y de todas maneras lo vas a hacer. Así que te vamos a dar algunos consejitos para que lo hagas de manera segura y no te metas en problemas en el momento de descubrir si tu consumo está bien o está mal. Ese ya es tu pedo. Nosotros venimos aquí a plantearte la información para que tú decidas sobre tu vida. Punto número uno. No consumas en la calle. Te arriesgas a que las autoridades lleguen y hagan un abuso de su poder y no vas a ponerte a decir no, es que yo vi un video de DuCannabis en el que ¡pah! Mejor hazte bolita y si hay mucho pedo, sigues en bolita. No consumas en la calle, no te arriesgues. No portes más de 5 gramos en caso de que te estés transportando en un lugar y otro con flor de cannabis. Si vas a hacerlo, yo sé que no es lo mejor. Bueno, no sé si sea lo mejor o no. A mí no me encanta el consumo de comestibles, pero sabemos que es una forma muchísimo más discreta traer un botecito con tus gomitas y que nadie te la haga de pedo a traer una bacha. Incluso los vaporizadores son una manera, una alternativa viable y discreta de consumir, más si tienen un aroma como a frutos alejados de los terpenos florales, que yo entiendo que a muchos les puede gustar, pero que pueden llamar la atención de personas que no quieres llamar la atención. Respeta a las personas que estén a tu alrededor para que ellos respeten tu consumo y hazles entender que lo estás haciendo de manera segura y que lo estás haciendo bien informado para no meterte en problemas o meter en problemas a la gente a tu alrededor. Te recomendamos también que te ampares y que siempre lleves unos lentes para que no te torcen en la calle. Evitir a lugares desconocidos y arriesgados para consumir flor de cannabis o únicamente para encontrarte problemas. En lugar de eso, busca alternativas en internet, que puede haber muchísimas. Estamos seguros que hay muchísimas de cualquier parte del mundo que nos ves, en donde en Instagram, en aplicaciones o en páginas web, te pueden hacer llegar el producto de forma segura a tu casa y ya no te tienes que andar arriesgando como consumidor a que te pueda pasar algo. Evita el punto, por el amor de Dios. Y bueno, estas fueron las maneras legales de consumir cannabis en México. Si nos saltó alguna, nos encantaría que nos lo hagas saber aquí en la cajita de comentarios. No se te olvide darle like, no se te olvide compartir, porque la información se vuelve conocimiento cuando se comparte. Yo soy Luis Fer y esto fue Educanabis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.